Bueno, vamos a ver, yo quería haberle preguntado a mi amigo Eduardo por qué, en vez de, me parece valiosísimo y de un mérito enorme el trabajo que están haciendo, no solo en esto, sino en otras muchas cuestiones, pero en esto en concreto, la persona que le ha precedido en el uso de la palabra ha hablado de que el dinero que se les entregaba a Podemos, que se les entregaba a unas cuantas personas, donde hay también personas del Partido Socialista, era para exportar el narcoterrorismo a Europa, porque es un régimen, no es el movimiento bolivariano, son narcoterroristas. Bien, entonces, lo que yo le quería preguntar a Eduardo, en España no vais a conseguir nada, eso es bastante obvio, eso es ganas de perder el tiempo, porque el gobierno está en manos de socialcomunistas, aliados con terroristas, aliados con comunistas que están prohibidos en Europa, etcétera, etcétera, y por ahí no vais a ninguna parte. Y le quería decir, hombre Eduardo, lo que tenéis que coger es con todas estas cosas, hacer dos planteamientos, uno, a través de PP y Vox, que insisto, la única manera de conseguir cosas es Europa, y en Europa hay una serie de organismos que querrían tener esta documentación, porque el que esta documentación la tenga la Fiscalía, pues ya me contará, va directamente a la papelera. Entonces, como eso ya lo sabemos, como vosotros sí que, Eduardo, tenéis documentación, y tenéis muy buenos datos, y vais a seguirlos teniendo, abrir una línea de comunicación directa con una serie de organismos supranacionales en Bruselas, y también pedirles a Vox y a... a ver... a ver...